Las aves Ni amores ni esperanzas, tan solo negras penas y un incurable mal. Hay seres que en la vida todo han conseguido, sintiéndose felices, teniendo a quien amar. Señor, yo nada tengo, ni nadie me ha querido, mi madre solamente me supo consolar. Soy astro que en los cielos vaga desprendido, soy grito en el desierto, soy naves sin timón. Si todo es amargura, si todo lo he perdido, tal vez la sepultura me brinde salvación. Adiós, mujer amada, tú fuiste en este mundo, mi última esperanza, mi última ilusión. Conserva estos recuerdos de mi amor profundo, y olvida que te quise con todo el corazón. Nadie más tiene la culpa de mi triste padecer, nadie más tiene la culpa de mi triste padecer, sino yo que por quererte esto me hago merecer. Sino yo que por quererte esto me hago merecer. En silencio voy llevando como grillos mi pena, para algún día romperlos al dejarte y odiaba. Para algún día romperlos al dejarte y odiaba. Música Música Nadie más tiene la culpa de mi triste padecer, nadie más tiene la culpa de mi triste padecer, sino yo que por quererte esto me hago merecer. Sino yo que por quererte esto me hago merecer. Música Para algún día romperlos al dejarte y odiaba. Para algún día romperlos al dejarte y odiaba. Música 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 Tomaremos, tomaremos Carmencita, y entonemos, entonemos este canto, que se alegre, que se alegre Carmencita, y diremos, que diremos, vive el canto. Carmencita está bailando este alegre San Juanito, con las manos alentando, dicen viva el Santito, dicen viva el Santito. Música 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 Tomaremos, tomaremos Carmencita, y entonemos, entonemos este canto, que se alegre, que se alegre Carmencita, y diremos, y diremos, vive el canto. Carmencita está bailando este alegre San Juanito, con las manos alentando, dicen viva el Santito, dicen viva el Santito. Música Música Muy pronto un día mi triste vida, entre sollozos se extinguirá, Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás. Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás. Música 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 Se va mi vida, se va mi amor, se va mi vida, se va mi amor, vuelven las penas al corazón, y la tristeza a mi canción. Música Muy pronto un día mi triste vida, entre sollozos se extinguirá, Música Muy pronto un día mi triste vida, entre sollozos se extinguirá, Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás. Música Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás. Música Música Cuando te alejes dejando el nido, que tantas veces en el sonrío, La dicha inmensa que nos juramos, aquella noche de primavera, Cuando la luna nos ocultó, aquella noche de primavera, cuando la luna nos ocultó. Música Mi vida triste sería un desierto, sin un cariño, sin una luz, Música Andar errante buscando acaso, entre las sombras solo tus pasos, Aunque tan solo te vuelva a ver. Entre las sombras solo tus pasos, aunque tan solo te vuelva a ver. Música 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 El indio Lorenzo también va a venir, el indio Lorenzo también va a venir, Con su guitarra y su rodador, con su guitarra y su rodador, ay, 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 ay Música Bailen compadrín, bailen normal, que la cienita se va a tener, Bailen compadrín, bailen normal, que la cienita se va a tener, Dueño de casa tendrás que aguantar Dueño de casa tendrás que aguantar La mala noche que te voy a dar La mala noche que te voy a dar Ay, 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 ay Un pañuelito mandé yo a bordar Un pañuelito mandé yo a bordar Con el recuerdo de mi corazón Con el recuerdo de mi corazón Ay, 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 ay Bailen compadres, bailen normal Que la fiestita se va a terminar Bailen compadres, bailen normal Que la fiestita se va a terminar Dueño de casa tendrás que aguantar Dueño de casa tendrás que aguantar Siemos venidos pa' la alma crucer Siemos venidos pa' el amanecer Ay, 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 ay Dueño de casa tendrás que aguantar Dueño de casa tendrás que aguantar La mala noche que te voy a dar La mala noche que te voy a dar Ay, 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 ay Tú eres hermosa niña la presentida El ángel de mi corazón El ángel de mis horas ilusionada Y cuando fue esperanza loca y perdida Y ya con luz de soles en tus miradas Las flores del olvido que ayer creciera Flores que nunca el sol le dio sus destellos Flores que nunca el sol le dio sus destellos Esas vengo a ofrendarte Quiero que mueras En la mágica noche de tus cabellos De mis noches oscuras tú eres la estrella De mi ruta despierta la bienvenida La nota cadenciosa de mi querella La virgen de mis sueños la presentida Amame y de un mundo jamás oído Te contaré besando tus ojos bellos Ojos que son dos mundos que has encendido En la mágica noche de tus cabellos Música 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 Y hace que llevas muy dentro de tu corazón mi nombre Y que contigo palpita como parte de tu ser Y que contigo palpita como parte de tu ser Música ¿Por qué sintiéndote amado, tratas de ahogar mi cariño? ¿Por qué sintiéndote amado, tratas de ahogar mi cariño? ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? Música Música Si has pensado en dejarme Tienes que aguantarte el pecho Si has pensado en dejarme Tienes que aguantarte el pecho Y aunque te existes, ya muera Olvidarme no podrás Y aunque te existes, ya muera Olvidarme no podrás ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? Guayaquil, guayaquil, pórtico de oro Que a la diestra del guayas te levanta ¿Quién es el alma del cristal sonoro? ¿Con qué fibras en todas las gargantas? Ciudad, cosmopolita, hogar fecundo Entre dos aguas marcos de tu casa El guayas eres tú Y el mundo es el salado que te abraza Ciudad del río grande y del estero Donde el sol es un sol domiciliado Y amanece riendo en el primero Y se duerme jugando en el salado Ciudad, cosmopolita, hogar fecundo Entre dos aguas marcos de tu casa El guayas eres tú Dándote al mundo Y el mundo es el salado que te abraza El guayas eres tú Dándote al mundo Y el mundo es el salado que te abraza Ciudad del río grande y del estero Donde el sol es un sol domiciliado Que amanece riendo en el primero Y se duerme jugando En el salado El por qué de este amor saber intentas Lo ignoro Lo ignoro Sé que nació de un beso Dulce beso que vibra entre mis labios todavía, que vibra entre mis labios todavía. Cuando este amor acabará, preguntas, lo ignoró vida mía. Cuando este amor acabará, preguntas, lo ignoró vida mía. Dile al beso que cae entre mis labios, y pregunta si te amo todavía. Dile al beso que cae entre mis labios, y pregunta si te amo todavía. Cuando este amor acabará, preguntas, lo ignoró vida mía. Cuando este amor acabará, preguntas, lo ignoró vida mía. Dile al beso que cae entre mis labios, y pregunta si te amo todavía. Dile al beso que cae entre mis labios, y pregunta si te amo todavía. Ojos puros y mágicos, vagos y alucinantes, de la que está en la vida, la única amada mía. Ojos en que se encierran, secretos inquietantes. Y que muertos quisiéralos, mucho más todavía. Y que muertos quisiéralos, mucho más todavía. Ojos encantadores, dulces y abasallantes, cuyo intenso fulgor, eclipsan al claro día. Ellos son como estrellas, misteriosas y errantes. Rielando entre las sombras, de mi melancolía. Rielando entre las sombras, de mi melancolía. Ojos de mi adorada, negros y abrazadores, que alivian el martirio, de mis crueles dolores. Con sus miradas tiernas, y adultas y benditas. Con sus miradas tiernas, y adultas y benditas. Ojos bellos y grandes, de pasión encendidos, que son como dos lagos, profundos y dormidos. Donde se pierden todas mis ansias infinitas. Donde se pierden todas mis ansias infinitas. Me juraste cierto día, que tu alma es para mí. El ensueño de ese entonces, con el tiempo lo perdí. El ensueño de ese entonces, con el tiempo lo perdí. Vivo llorando, mi desilusión. Vivo cantando, mi desolación. Vivo cantando, mi desolación. Vivo cantando, mi desolación. ¡Gracias! Me juraste cierto día que tu alma es para mí El ensueño de ese entonces con el tiempo lo perdí El ensueño de ese entonces con el tiempo lo perdí Vivo llorando mi desilusión Vivo cantando mi desolación Si tus besos fueron míos y todo tu corazón Por eso canto este mi dolor Por eso lloro en esta canción Hoy es tu santo querida mía Y te dedico esta canción Para que bailes con alegría Y que la lleves en tu corazón Para que bailes con alegría Y que la lleves en tu corazón Con alegría bailando y cantando Las dulces notas de mi canción Para la santa que está festejando En este día de gran emoción Para la santa que está festejando En este día de gran emoción Vamos, vamos, guambrita y bailemos Que la barra se va a terminar Y ya a las cinco todos nos iremos Bien chumaditos para nuestro hogar Y ya a las cinco todos nos iremos Bien chumaditos para nuestro hogar Y ya a las cinco todos nos iremos Viva la santa, viva el piaño, que contentos van a bailar Con alegría este cumpleaños que hemos venido a festejar Con alegría este cumpleaños que hemos venido a festejar La noche al cielo cumbre, la inmensidad del viento Y el mar sin movimiento, también en calma está Tu padre y bestia ondina, oh reina de los mares Dulcísimos cantares, tu enojo calmará De conchas y corales, de nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguiré De conchas y corales, de nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguiré No olvides mi bien, las horas que felices Pasábamos, pasábamos, pasábamos los dos Y cuando yo me vaya, llevaré por guía Tu nombre como estrella, que alumbre, que alumbre mi ser De conchas y corales, de nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguiré De conchas y corales, de nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguiré Mujer típica Mi hermana, mi adoración primera Mi dulce encanto, inolvidable flor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Quiero que aceptes mi sagrado afecto Quiero que llores por mí otra vez Porque si no lloras, mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Porque si no lloras, mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Mujer divina Mi adoración primera, mi adoración primera Mi dulce encanto, inolvidable flor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Hoy vengo a darte mi despedida En el sepulcro de mi primer amor Quiero que aceptes mi sagrado afecto Quiero que llores por mí otra vez Porque si no lloras, mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Porque si no lloras, mi esperanza muerta Tal vez de nuevo se acordara de mí Junto a la hojera que chispeando está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan les da gran alegría Por sus amores trago beberán todito el día Y el rondador resonará también de noche y día Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios que bailara el sol Se amaneció a la luz del día Y así terminan a la luz del sol el galapí Es la chamisa que se celebró en la serranía Junto a la hojera que chispeando está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan les da gran alegría Por sus amores trago beberán todito el día Y el rondador resonará también de noche y día Y la chamisa que se celebró en la serranía Y la chamisa que se celebró en la serranía Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios que bailara el sol Se amaneció a la luz del día Y así terminan a la luz del sol el galapí Es la chamisa que se celebró en la serranía Y así terminan a la luz del sol el galapí Es la chamisa que se celebró en la serranía Y así terminan a la luz del sol el galapí Y así terminan a la luz del sol el galapí desilusiones yo cerraré tus ojos con muchos besos yo haré que te despiertes ay con mis canciones yo haré que te despiertes ay con mis canciones venturoso a tu lado los dos a solas me mirarán tus bellos ojos traviesos y de la mar iremos sobre las olas cuando en duelo se tornen ay tus embelesos cuando en duelo se tornen ay tus embelesos huyamos del bullicio cual dos viajeras aves que van en busca de otras regiones yo buscaré el refugio de unas palmeras en horas de insondable tan desilusiones en horas de insondable tan desilusiones bajo el dombo safirio del ancho cielo estrechamente unidos de dichos besos mientras pasión me juras con dulce anhelo yo cerraré tus ojos ay con muchos besos yo cerraré tus ojos ay con muchos besos yo cerraré tus ojos yo cerraré tus ojos tan desilusiones yo cerraré tus ojos en horas de insondable y me voy a ir a hacer tus ojos a hacer tus ojos Una guitarra hay que ver y también una copida Una guitarra hay que ver y también una copida Que a mi linda comadrita le vamos a festejar Que a mi linda comadrita le vamos a festejar Le vamos a festejar La santita nos dará bastante chicha mejora La santita nos dará bastante chicha mejora Es que está bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Para con gusto bailar La santita nos dará bastante chicha mejora 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 Ando solo y triste sin mi bella flor Se fue de mis brazos, sufro por mi amor Cantando, cantando yo te conocí Llorando, 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 llorando Yo me despedí Y ahora con mi suerte Como viviré Prefiero la muerte No te olvidaré Y ahora con mi suerte Como viviré Prefiero la muerte No te olvidaré Guambitica linda tú me haces sufrir me dejaste solo prefiero morir ando solo y triste sin mi bella flor se fue de mis brazos sufro por mi amor cantando, cantando yo te conocí llorando, llorando yo me despedí y ahora con mi suerte como viviré me quiero la muerte no te olvidaré y ahora con mi suerte como viviré me quiero la muerte no te olvidaré y ahora con mi suerte como viviré me quiero la muerte no te olvidaré y ahora con mi suerte como viviré me quiero la muerte no te olvidaré 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 floreció, que hasta la propia madera de la caja floreció. Hizo mal quien comparó tus ojos a dos luceros, hizo mal quien comparó tus ojos a dos luceros, tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros, tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros. Hizo mal quien comparó tus ojos, tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros. Cuando murió, tan linda y tan buena era, dicen que cuando murió, tan linda y tan buena era, que hasta la propia madera de la caja floreció. Hizo mal quien comparó tus ojos a dos luceros, hizo mal quien comparó tus ojos a dos luceros, tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros. Tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros, tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros. Tranquilo estaba mujer sin conocerte, nunca pensaba apasionarme tanto. Hoy angustiado estoy solo llorando, porque me niegas mujer tu corazón. Tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros, tus ojos les aventajan en que brillan siendo negros. Tus ojos los luceros son que a mí me electrizaron, con ese mirar lleno de esplendor, mi corazón quemaron, que ya no puedo vivir sin adorarte. No seas ingrata mujer de mi ilusión. Cuando yo paso mi bien por contemplarte, siento a mi pecho que la de consternado. Porque es muy cierto que estoy resuelto amarte, aunque en silencio se queja el corazón. Música Devuélvele te pido ya tranquilidad a mi alma, que desde el día que te conoció por ti perdió la calma, que ya no puedo vivir sin adorarte. No seas ingrata, acuérdate de mí. Música El Indio Lorenzo también va a venir, El Indio Lorenzo también va a venir, con su guitarra y su ronador, con su guitarra y su ronador. Ay, 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 ay. Música Bailen compadrín, bailen normal, que las dietitas te van a necesitar. Bailen compadrín, bailen normal, que las dietitas te van a necesitar. Dueño de casa tendrás que aguantar, dueño de casa tendrás que aguantar, la mala noche que te voy a dar, la mala noche que te voy a dar. Ay, 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 ay. Un pañalito mandé yo a bordar, un pañalito mandé yo a bordar, coge el recuerdo de mi corazón, coge el recuerdo de mi corazón. Ay, 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 ay. Música Bailen compadrín, bailen normal, que las dietitas te van a terminar. Bailen compadrín, bailen normal, que las dietitas te van a terminar. Dueño de casa tendrás que aguantar, dueño de casa tendrás que aguantar, si hemos venido es para amanecer, si hemos venido es para amanecer. Ay, 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 ay. Música Dueño de casa tendrás que aguantar, dueño de casa tendrás que aguantar, la mala noche que te voy a dar, ay, 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 ay. Música Por ti, mi amor. Ay, 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 ay. ¿Qué será? Será tu boquita, serán tus ojitos, será tu figura tan angelical, que me tiene enloquecido, que ya no puedo soportar. Música Te busco afanosamente porque no puedo vivir sin ti, y espero ansiosamente que ya me digas prontito el fin. Música Música Ven por Dios a consolarme, y entregarme de tu alma tu amor lleno de pasión, como yo te entrego el mío con todo mi corazón. Música Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor, mira muñeca linda que estoy muriendo por ti de amor, Ay, 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 ay Te busco afanosamente porque no puedo vivir sin ti Y espero ansiosamente que ya me digas prontito el fin Princesita idolatrada, ven por Dios a consolarme Entregarme de tu alma tu amor lleno de pasión Como yo te entrego el mío con todo mi corazón Música Tus ojos me juraron por siempre quererme Tus labios prometieron eterno amor Y todas tus promesas se han ido en su cuarto Llenándome de fe de llanto y dolor No comprenderás mi amor que yo sufro por ti No te importa que yo busque al mío de morir No me dejes ni bien con mis penas vivir Porque mi amor me llega de llanto y dolor No te importa que yo sufro por ti No comprendes mi amor que yo sufro por ti No te importa que Dios busque al mío de morir No me dejes ni bien con mis penas vivir Porque mi amor me llega de llanto y dolor No te importa que yo sufro por ti 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 Gracias por ver el video. 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 Sonido y Un triste Jamás Jamás volvió Alzando Jamás Volvió Audio 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 Audio